Buenos días, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy os vengo a hacer un vídeo que me habéis pedido muchas personas desde que hemos ido al UTMB Me habéis preguntado por qué llevaba estos calcetines En este caso son los Compresport, los Recovery Ya sabéis que son muy compresivos, ahora explicaré más Y también yo me compré estos, que son los de UTMB Y ahora os voy a explicar las diferencias Primero de todo decir que los calcetines compresores Por ejemplo estos son de edición limitada de UTMB Como que veis, tenéis que pensar que están pensados para correr y para recuperar Pero yo personalmente no soy una persona que le suele gustar correr con compresoras Suelo correr cuando, cuando he hecho carrera por etapas, carreras muy largas y cosas así Pero obviamente me gusta correr bastante libre Entonces, yo los que suelo utilizar son estos, son los Recovery Y ahora os explicaré el porqué Bueno, primero de todo pues Compresport, ya sabéis que es una marca suiza Nos dice que son unos calcetines para el alto rendimiento Y sobre todo por ejemplo estos para la alta recuperación Nos dice que activa el retorno venoso Nos dice también que con este retorno venoso y esta compresión elimina las toxinas Y acelera la recuperación muscular Bueno, ellos lo comparan mucho pues como si fuese un batido de proteína Tú lees un poquito el específico y te pone que es un batido de proteína Que lo que hace es, ayuda a reconstruir las fibras musculares Que están dañadas o están en recuperación También que hace pues con esa compresión estimula el flujo sanguíneo Para que vuelva a tener esa regeneración muscular Hay que pensar que esto normalmente tiene una compresión desde abajo Desde el pie hasta arriba la pantorrilla Y entonces, ¿qué hace eso? Pues tiene como unos puntos de presión Que va haciendo, que vaya reduciendo ese hinchazón y la fatiga muscular Por ejemplo de una carrera, de un entreno duro, etc. Pues muchas veces hay que entrar esa fatiga tardía muscular Que normalmente a lo mejor te viene a las 48 horas o a las 72 Entonces pues esto me viene genial Luego tiene pues estos puntitos 3D Estos puntitos 3D que veis aquí Que son como un micro masaje Luego lo que podemos notar es Si las tiramos a tope ¿Veis? Se transparenta bastante ¿Por qué? Pues porque tiene muy buena ventilación Hace que no te guardan los pies Hace que no se calienten los pies Que muchas veces pasan esos calcetines Luego, interesante, tallas Ya sabéis que hay 4 tallas Si es talla 1, talla 2, talla 3, talla 4 Yo por ejemplo siempre cojo más grande Porque son compresoras Entonces yo cojo siempre la talla 4 Que es de 45 o 47 Como tengo un 47 pues me va genial Si tenéis duda entre una talla y otra Siempre coger la más grande Luego, lo que os quería decir Para recuperar yo cuando los utilizo Pues cuando estoy por casa Para dormir También cuando viajo Sobre todo en los aviones Cuando voy caminando Pero sobre todo después de la carrera De los entrenos duros Sobre todo cuando hago triatlón y esto Ahora, cuando utilizaré yo por ejemplo esto Que son los Full Socks Race and Recovery Pues yo sobre todo me gusta Me gusta utilizarlos Cuando por ejemplo Tengo un entreno Digamos muy largo O un entreno Donde sé que va a hacer frío Entonces me gusta sentirme Como más compacto Y entonces es algo que me viene muy bien Yo no sé si vosotros habéis utilizado Yo por ejemplo también algo que me viene muy bien Para recuperar Son las cremas Puede ser esta marca O cualquier marca Me gusta porque Viene genial para Para la hora de recuperar Ya sabéis, pistola de masaje Compex Calcetines Cremas Todas estas cosas vienen genial para recuperar Igual que estirar Igual que comer bien Igual que un fisio Que un spa Así que bueno Estas son las fórmulas que yo voy utilizando Me habéis preguntado muchos calcetines Pues bueno Estos son calcetines que yo he utilizado hace tiempo Ahora me he renovado Porque ya los tenía rotos Porque al final se rompen con el tiempo Así que de precios No os lo he comentado Pero bueno Están entre 30 50 euros No son los calcetines más baratos Pero tampoco son los más caros Para lo que te dan Así que nada Si vosotros lo utilizáis Ponedlo abajo en los comentarios Si no os conocíais Ponedlo también abajo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Dadle a like Así que nos vemos por la red Y si tenéis más preguntas Me lo podéis hacer abajo Que os leo todos Un abrazo Y hasta luego